bueno familia déjenme les platico acerca un poquito de mí yo soy don yolo 7 para los que no me conocen pues bueno estoy empezando a hacer vídeos de youtube antes tenía mi canal pero se trataba de música ahora cambié el concepto porque ya ven con eso de los copyrights o el contenido que tiene que no tiene derechos o tuve que cambiar pero bueno para los que no saben don yolo o más bien yo lo quiere decir you only live once en inglés y que en español quiere decir solo se vive una vez y pues como saben sólo tenemos una vida sólo hay que disfrutarla y vivirlo al máximo y bueno pues los traigo a ustedes conmigo en una versión virtual ya que estamos de cámara aquí pero para que estén más cercanos saben que los quiero mucho y bueno les encantaría si se suscriben al canal si le dan likes y le dan más bien si le dan like si no le dan like también tomo críticas comentarios me encantaría saber qué les pareció cómo les gustó si les gustó no les gustó y pues todo eso pero bueno los dejo vamos a seguir el recorrido antes de que termine la tarde porque está un poquito frío aquí yo un poquito malo de la garganta por eso estoy usando lentes les pido disculpas porque traigo un poquito los ojos llorosos porque me estaba dando como que un poco de gripa y me molestaba un poco el calor bueno familia vamos a seguir el recorrido que vamos a pasar a una cueva donde extraían oro plata o bronce y supuestamente murieron varias personas voy a entrar solo les digo pero vengo preparado prueba aquí mi pepper spray listo por si algo por si las dudas pero bueno ojalá que no tenga nada ningún contratiempo o algo me tienen y por lo que sí tengo mucho cuidado también también las serpientes las víboras de cascabel aquí hay muchas y pues vamos a ver ojalá que no me salga una porque yo tengo fobia para las víboras las arañas no sé si ustedes díganme si tiene ahí en los comentarios me encantaría saber y todo estar en comunicación y que estemos que seamos una familia y que sigan las aventuras conmigo hola qué tal familia esta vez estamos en un pueblo abandonado uno de los lugares que dicen que hay porque es un pueblo fantasma aquí en este lugar excavaban sacaban oro plata y cobre en los años como mil ochocientos cincuenta y uno a mil ochocientos sesenta y cuatro son los años que se dedicaban a sacar como más plata cobre día y otro tipo de metales que sacaban que extraían hay minas sobre tabla está dando una vuelta para que vayan viendo que es aquí como está este pueblo es un lugar turístico la mayoría de las personas vienen aquí para tomar fotos fotos también se pueden hacer aquí como fiestas hay un lugar donde puede rentar ahorita voy a estar pasando para que miren pero por lo pronto voy a estar aquí dándoles este esta vuelta y como ven aquí hay mucho que ver es el en el desierto estamos cerca del lago hay mucha agua pero aquí como a media hora la entrada de una mina vamos a tener que mantener uno alejado vamos a ver aquí hay cuidado porque puede caigar víboros pero bueno se ve que aquí si voy a llegar hasta aquí porque parece que está muy oscuro parece que hay una salida hay que cuidar los casos también esta es la salida por acá parece que no hay puertas vamos a regresarnos aquí en el mismo lugar Aquí con un mostrador y unas cosas de antes, aquí con cuidado otra vez, saliendo aquí, nuevamente, la estructura, unas placas, las placas de antes, 1930 en Nevada, 1927. 39, 37, bueno, salimos otra vez aquí, la cueva está cerrado, no sé si puede entrar, puede ser privado también, porque hay ciertas partes, donde aquí todavía viven, que hay otro, otro autobús escolar, de los que estaban en la época de antes, bueno, pareciera como que tienen algo adentro ahí, otro de gasolina, se imaginan que todavía estuviera a ese precio, a 1.14, este lugar, ahí es donde viven personas, y pues no se puede entrar, pero miren este, no sé qué clase de carro es, Sería interesante, pareciera como los de las películas de terror, como Jipper Creepers, los que saben de esas películas, miren, cuando sale de ahí uno que los está siguiendo, Para acá, sigue habiendo carros, me imagino que muchas personas se acuerdan, de estos carros, yo en mi infancia, recuerdo haber mirado uno, eso es todavía, Miren este, este definitivamente parece de la película de Jeepers Creepers, la, del frente de este lago, wow, miren este carro que está aquí, Como ven, creo que esto lo han de rentar, creo, para hacer algunos videos, películas, no sé, me imagino que hasta como un autobús de esos que usan para las fiestas, Miren este scooter, este carro, no sé qué es, o qué, maquinaria, pero me imagino que ha de ser de los que jalaban la piedra, O los, los, los carruajes que sacaban ya las piedras, donde extraían el oro, y la plata, pero se mira, muy interesante, como que era, se mira rudo, como que era parte de, De la maquinaria pesada, tiene un motor aquí, me imagino que hacía jalado, era lo que jalaba todo esto aquí, miren este, dice Skull Bus, aquí abajo, Es un camión de escuela, un camión escolar, tenemos por este lado también otros VAS, hay muchos VAS aquí, estos carros que bonitos están, me parece, Tienes como otro Chevrolet, Chevrolet o Cadillac, no sé, no sé mucho de marcas de carros de estos de antes, ni de los nuevos, pero bueno, Aquí tienen otro, otro autobús, parece que se tiene acceso, vamos a ver, que hay aquí arriba, wow, ya no queda nada de asiento, Más caros de este lado, Lo que me parece, Algo, Interesante, es este tipo de tierra, Pienso que esta tierra es la que, Es como una tierra blanca, Es tierra, Tierra suave, Como que es la tierra que, Después de que extraían el oro, la plata o el cobre, Era la tierra que quedaba, Ya cuando sacaban, O separaban, La tierra del cobre y la plata, Quedaba esta tierra blanca, Miren, Quien no conoce estos, Quien no lo recuerda, verdad, Por cierto, mi papá tuvo más de uno de estos, Aquí otro VAS, Otros, Carros abandonados, Esto se mira como una parte, Una cabañita, Aquí otros carros, Miren esta camioneta, Impresionante, Se ve hermosa, Ahora voy a subir aquí, Para que vean, Vamos a estar, A ver que aquí arriba, Estaremos viendo aquí, Voy a llevar a este lugar, Hay ciertos lugares, Ciertos edificios, Porque aquí todavía vive gente, Donde no puedes entrar, Pero aquí hay acceso para entrar, Miren, No hay nada, No hay mucho, Parece que, Este es un gabinete, Parece ser que es, Cuando, Donde guardaba las armas, Los rifles, Las armas, Los rifles, Aquí se guardaban, Y eso, Voy a salir aquí afuera, Al balcón, Se mira, Muy bonito, Les doy una vuelta, Para que vean, De todo lo que hay aquí, Alrededor, Todo esto, De aquí se alcanza, A ver las montañas, Donde baja uno, Está excelente, El clima ahorita, Está un poquito, Ya ven que traigo chamarra, Está un poquito frío, Pero en general, Es el calor, Perdón, El sol, Calienta, Pero si no hubiera sol, Se sentiría más frío, Como ven, Bien, Déjenlos muestro adentro, Está todo destruido, Como les digo, Puede que aquí también, Higa, Luguelas de cascabel, Está aquí por dentro, Miren, Tiene todavía, Sus partes al final, Oh si es un Cadillac, Ahí dice, Un carro de Cadillac, Miren como está, Destruido, Pero como les digo, Tiene, Tiene potencial este carro, Es pura, Pura metal, Como los carros de ahora, Que ya son un poco, De plástico, Pero miren que hermoso está, Me parece, Está muy bonito este carro, Acá una, Camioneta, Parece como para las películas de terror, Jejeje, Es una, Es una camioneta, Miren, Aquí está este avión, Que usaron como les digo, En la película, 3000 miles, To Graceland, Es el, El nombre de la película, Que usaron aquí, Supuestamente hubo explosiones, Cosas así, No estoy completamente seguro, De esta información, Pero, De lo, De lo que sé, Es eso, Aquí otra parte, Es el fuselaje, Que sobró el resto, De lo que es de la película, Tiene unos cables, Para sujetar, Imagino para que, Si hay aires fuertes, Aquí en las vegas, Más bien aquí en el desierto, Se hace mucho aire, Este es otro, Cosa que usaban, Otro tipo de la maquinaria, Parece como los que mezclan, El cemento, Pero definitivamente, Era para separar, Aquí pueden ver, Tiene, Como la, Para separar la tierra, Y para quedándolo, Lo que es como, Los metales, A lo mejor para, Decidir y escoger, O fundir, Lo que era metal, Lo que era el oro, Plata, O el cobre, No sé si han mirado, Las películas que son de terror, Que sale todo estos escenarios, Me imagino que aquí, Han hecho algunas escenas, O algo, O podrían hacer unas escenas, Tiene bueno, En una de las televisiones, De ese tiempo de antes, Wow, No me puedo acercar, Porque hay una cadena aquí, Donde hay cadena, No puede entrar uno, Pero como ven aquí, Hay muchas cosas, Que podrían usar, O que han de usar, O rentar para las películas, Me imagino, Como ven aquí, Esto se mira nuevo, Tal vez, Hagan hecho algunas escenas aquí, Por no grafía, Porque no, Imagínense, En una estufa, Esto lo estuvieron, Adornando como para vivir aquí, Aquí se miran, Que está, Espejo, Espejo, Tiene ventana, Como ven aquí, Otra salida, De escape, En caso de incendio, Me imagino, No bueno, Era cuando, De las bases que se hagan antes, No sé, No sé, No sé, Estaban haciendo algunas escenas aquí, Vimos controles de esto antes, No sé, Tiene demasiados controles, Pero, Y, Donde cerraba, Abría la puerta, Todavía funciona, Como pueden ver, Aquí está una máquina, De, De dulces, Fresh candy, 15 centavos, Creo que, Inclusiva, De ser un poco caro, Para ese tiempo, 15 centavos, Una máquina de sodas, Esto parece un poco más, De la época, No moderna, Pero, No creo que sea de ese tiempo, Refrigerador, Mira, Este está bonito, Un granadito, De hecho, Esto no sé que es, Parece como que es una, Bocina, Tiene aquí algo, Un tocadiscos, Esto si es un tocadiscos, Tocadiscos, Wow, Más bien, Este es un radio, Es una consola, De las que usaban antes, Como los de las películas, Miren, Esto era como una, Pipa, Una máquina que cargaba, Que cargaba el agua, Y de aquí la, Bajaban, Es lo que esto era, No sé la razón, Cuál es que las ponen, En lo alto, Pero bajaba el agua, Parece que es como en las películas, Cuando pasa un tren, Y suelta agua, O semillas, Esta es una Chevrolet, Tiene un color, Yo creo que, Pienso que es color original, Parece que es, Como su color original, Si alguien, No sé, Es bonito el color, Llamativo, Llamar la atención, Ya, Un Chevrolet, De 1800, Era de, Fuerza, Porque tiene doble rodado, Aquí, Bueno, Aquí dice, Chevrolet, Aquí tenemos esto, Ahí ven que dice, Réntame, Es para rentar, Aquí pueden poner fuego, Me imagino que a ciertas horas de la tarde, Ya pueden poner, Hay leña, Hay, Charcoal, Tienen decoración, Eso es solo para decoración, Todo esto, Pero, Esto se puede usar, Esto es un, Asador, Moderno, Me imagino que aquí traen ustedes, Hay gas, Todo esto, Tiene sus mesas, Ha de ser, Ha de ser bonito hacer algo aquí, Porque es algo diferente, Fuera de lo normal, Una fiesta ya arreglado todo, Se ha de mirar, Me imagino que muy bonito, Esta es la tienda, En esta tienda, Pues, Hay servicio de baño, Aquí es donde uno paga la entrada, O, Para que puedas, Tener acceso a tomar fotografías, O filmar, Y arriba hay, Pues no sé, Como ya ven ahí, Hay un balconcito, Yo creo que la gente vive aquí, Oh, Miren, Déjenme les enseño esto, Me parece muy, Muy bonito, Estos carritos de los de antes, Wow, Recuerdo cuando era, Cuando era chico, Jaja, Jomen de edad, Jaja, 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 Vean aquí, Mira, Que bonitos carritos, Que existían antes, Antes era pura lámina, Puro fierro, Mira, Como los de los de antes, Una moto, Como para tomarse una foto, Aquí, No sé que es esto, Pero parece una herramienta, De alto, Alto poder, De alto, Rendimiento, Como industrial, Más bien, Es que, Es para perforar, Oh ya, Mire, Es para perforar, Me ven aquí, Que por si quieren tomar algún break, Descansar, Todo esto, Vamos aquí, Wow, Miren esto, Parece es que de verdad, Es como algo disecado, De unos animalitos, Que es esto, Parece un animal chiquito, Si, No sé si lo alcanzan a distinguir, Es como un gatito, Si, Es un esqueleto de un gatito, Aquí en el desierto, Hay muchas serpientes, Hay muchas, Víboras de cascabel, Tienen que tener mucho cuidado, De acuerdo, A la persona que me dio la información, O la entrada aquí, Me dijo que en este, Verán, Habían agarrado 14, Las agarran, Y las retiran de aquí, Y no las matan, No hacen nada con ellas, Si no las retiran más, Que no estén tan cercas, Ah, Pues, Tienen que tener mucho cuidado, Lo bueno de las, Ah, De las víboras de cascabel, Esas no, No atacan, Esas nada más, Te avisan, Cuando te estás acercando, El precio, 3.33, Se imaginan, No sé si ese, No, No debe ser ese tiempo, Pero bueno, Aquí hay un carro, No sé qué, Parece como un carro, Marca Chevrolet, Se mira muy bonito, Voy a entrar aquí rapidito, Miren, Eso es como, Eso es de un anuncio de gasolina, Oh, Ahí dice, Sinclair, La Sinclair, Ese es un anuncio, Sinclair gasolina, Es una de las, Marcas que todavía existe, Aquí miren, Pueden ver como hay aquí esto, Tienen muchas cosas aquí, Estos lugares ahora, Supuestamente los rentan para, Hacer fiestas, O algún tipo de videos, O, Inclusive para películas, Aquí ahorita más adelante, Los voy a llevar donde ya han hecho una película, La película en inglés se llama, 3000 miles to Graceland, Esto parece ser como una, Pequeña estación de gasolina, Parece ser, No, Más bien es un carro, Miren, Lo hicieron como que era un, Una estación, Ah, Móvil de gasolina, Para acá a este lado tienen, Donde tomaban agua los caballos, Usaban caballos, Mira, Esto si debe ser de ese tiempo, Porque, Miren el tipo de rodaje que usaban, Son como de las carrozas de antes, Imagino que la mayoría era, Pues si, Era de madera, Tiene composiciones como de madera, Tiene, Lo demás es metal, Que ha de ser, Pues, Parece que es demasiado pesado, Esto, Imagínense para poder jalar esto, Cuantos caballos necesitaban, O parece que era jalado, Como por, Por un tren o algo, Que tiene esto, Que sería demasiado pesado para jalar, Y imagínense ya cargado de piedra, O de todo lo que sacaban, Para extraer el oro, La plata, Y el cobre, Y esto, Pues es una carroza, Y esto también, Un tipo de mecanismo, Que tiene aquí, Ah, No sé, Yo creo que para regar, Plantar o algo, Aquí, Miren esto, Es como una estufa, Se imaginan, Los quemadores, Que tienen aquí, Wow, No sé de qué año es, Pero ahí dice algo, Desde los ángeles, Los ángeles, San Francisco, No alcanzo a mirar bien, Pero miren, Qué cosa está más bonita, Pienso que algunas personas, Les gustaría tener, Ya ven que ahora se puede, Si mezclan lo moderno, Con lo de antes, Es algo, Se mira bien, Esto es, Parece cierto, Cierta, Cárcel, Oh, Si es cárcel, Aquí dice, Es una cárcel, Creo que era cárcel, Cuando los encarcelaban, Por cierto tiempo, Hasta que no investigaban, O tener a los esclavos, Y no sé, Si había en ese, En esa época, O en ese tiempo, Cuando excavaban, O me imagino, Que las personas, Que se querían, Por ejemplo, Robar el oro, O la plata, Se imaginan, Esto es definitivamente, Que está, Muy bonito este lugar, Ah, Como ven aquí, Hay muchas personas, Que han hecho videos, Ah, Desde, Beyoncé, Tiene algunas escenas, De acuerdo a lo que está, La información en la casa, De información, Tienen que ha estado, Beyoncé aquí, Chris Brown, Ha hecho algunas escenas, Donde estaban las partes, Del avión, Bueno, Y el siguiente video, Va a ser el mío, Se imaginan, Uno de quebradita, O así como, Ah, 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 Me encantaría, No sé, Hacer algo así aquí, Un video o algo, No sé, Alguien que tenga un proyecto, Aquí, Si quieran, Yo puedo hacer, Si quieren, Mira quebradita, Por ejemplo, Una loquera, Pero bueno, Ah, Yo no encantaría hacer un video, Imagínense, A mí, Yo, Podría ser su bailarina, para los que quieran pero gracias familia por su apoyo y pues vamos a seguir el recorrido para no hacerlo más tardado o más aburrido vamos a seguir enseñando vamos ahorita a una cueva donde estrellan oro plata y cobre por cierto y murieron muchas personas de acuerdo a la historia pues voy a entrar solo eso a ver qué a ver qué pasa en un poco de no sé como que nunca ha entrado eso no esté acostumbrado pero bueno vamos no les platico más vamos a hacerlo vamos a verlo y vamos llegando a la cueva donde les había explicado a esta cueva habían extraído oro plata oro plata y cobre vamos a acercarnos a ver qué hay que encontramos está desolado no hay nadie aquí ahora hay ciertas temporadas que hay más personas aquí acercarnos con cuidado precaución porque puede haber animales y aquí está otra entrada ahora la gente aquí ha rayado mucho miren desde la entrada estamos aquí esto y vamos a ver qué pasa hay que tener cuidado con las rattlesnakes que son las víboras de cascabel supuestamente hay muchas ya me ha tocado pero no en esta área me ha tocado en mirado aquí aquí está la cueva voy a escalar tiene salida hay otro lugar donde se ve que hay salida vamos a ver cómo nos va a que no tenga ningún contratiempo y bueno mucho cuidado hay mucha grava suelta y no sé qué sigue para abajo está cerrándose no sé si voy a pisar no sé no puedo ver dónde estoy pisando muy bien pero traigo una lámpara y para ver dónde piso y como ven está un poco y como les digo aquí en estas cuevas no es para acá ¡ahhh! Se escapaban sacaban oro plata y cobre se nos hicieron que aquí no sé vamos de este lado ¡wow! Aquí está muy bajito Pero vean, hay cuevas ciertas Creo que está para acá Imagino que quiere haber murciélagos Y lo más seguro Si no me equivoco Hay coyotes Muchas veces los coyotes se meten aquí Y no hacen ruido cuando escucha el ruido A ver si no me sale uno Algunos coyotes muerden Bien, todos los coyotes muerden De lo que estoy hablando Aquí está amplio Estos alcanzan a ver Les doy así para que vean un poco Ojalá que se pueda observar Para que hay otros corredizos Que Quiero seguir Pero No me atrevo mucho Porque siento que hay Víboras de cascabel Entonces Creo que para allá hay luz como de salida Aquí la cueva se siente frío Porque tiene ventilación Hay entradas y salidas Que yo creo que las hacían Con el propósito de tener Ventilación Y Oh my god ¿Qué es esto? Wow Aquí En el piso No pueden observar Pero Hay muchísimas Cacas de ratón El cual Quiere decir Que no son de ratón Son murciélagos Pero no veo ninguno Arriba Quisiera que pudieran observar A ver si pueden ver Si alcanzan a ver Es demasiado Demasiado Y huele Hay un aroma Pero yo me imaginaba Que era porque es Cueva Pero huele Ahora el aroma Como de ratón O algo así Voy a seguir para adelante Para que me encuentro Lo único que no me quiero encontrar Es una serpiente Porque entonces Voy a salir corriendo Como Cormiga Alborotada Allá Parece que Parece ser que hay agua Me imagino que aquí Tenía agua Wow Para que hay como salida Hay lazos aquí Como que la gente Las deja para seguir O no sé Pero no sé Mira que está muy Fundo De este lado Déjame ver Que hay aquí Voy a dejar Aumentar Que hay un pulso Que hay No se alcanza a distinguir Pero parece ser Que es agua Como les digo No veo murciélagos Esta es una buena Tal vez es por la temporada Quizás hayan emigrado Pero Donde les enseñé Que había demasiado Defecación O Cacas De ratón O de Murciélago Imagino que se mudaron Porque el tipo Aquí está frío Como ven Ya traigo yo chamarra Estoy Ya como que Moqueando Moqueando un poco Porque Se siente muy frío Pero Ya aquí está La salida De este lado Ya se empieza a ver Más luz Como que hay Otra salida Hay varias salidas Hay varias entradas No sé Lo que entre Wow Está súper impresionante Miren Déjales ver A ver si pueden Mirar un poco Distinguir Ojalá Que se mire Con la La luz del sol Que hay todavía afuera Ya es tarde Son como las Van a ser Yo creo que Las 4 de la tarde Ya ven que En este tiempo Se oscurece Más pronto Y eso Te hacen En otras cuevas Quiero seguir Un poco más Acá adelante A ver si Encuentro algo Y por ir Hablando Ni me voy Fijando Donde voy Pisando Acuérdense Que hay Murciélagos A mi Perdón Brown snakes So Voy a usar Aquí hay algo ¿Qué es esto? Esto es Como Unos fierros No se si sabe Cuando Estaba Bueno ya estoy Aquí de regreso Nuevamente Se me había Acabado La batería Tuve que Cambiarla Me quedé Aquí En esta parte Se mira Como Algunos fierros Me quiero Acercar mucho Porque puede Que haya Viboras O escorpiones También Pero voy a Seguir para Acá De este lado Como les digo Está Muy Solo tengo Que mirar Donde piso Por eso De las víboras En este tiempo No creo Que haya Muchas serpientes Porque Es frío Además Las serpientes Son De sangre fría Aquí en lo frío No soportarían Aquí abajo Se mira Como agua No sé si Acancan A ver Algo Mira como Voy a bajar Un poquito A ver A ver A ver si no me sale Un coyote Una víbora O algo Porque los coyotes Se meten No pueden venir A tomar agua Si aquí había agua Ahora se ha disecado Primero que en la época De las lluvias Se ha de llenar esto Se ha de filtrar Porque es como Pura grava Pura arena José Dejenme les digo Que está Super frío Aquí abajo Me imagino Que en la época Del verano Esto va a estar A una temperatura Perfecta Porque afuera Está frío Perdón Afuera está caliente En el verano Y aquí adentro Está frío Ahora se ha de Ha de mantener Wow Oh my god Se los juro Que esto parece Como una película De terror Yo ando solo aquí Y siento que los pelos Del cuello Se me paran Porque supuestamente No me gano Y quiero decirlo Pero aquí murieron Muchas personas Cuando excavaban Oro Pues imagínense Se peleaban Y algunos Que trataban de robar Pues imaginen En ese tiempo Pero en esa época Su persona Murieron aquí Como ven Hay espíritus Hay gente Que queda No sé Que cosas Que quedan aquí Como ustedes Ahí Los comentarios Que creen Si Alex Me encantaría saber Porque hay muchas historias Ya saben Como las En México Por ejemplo Mi mamá platica De una historia Que Las personas Antes escondían El dinero Y que la gente En monedas de oro En las épocas de antes La gente Que las encontraba A veces Cuando lo abrían Tiraban un aroma O un químico Y ese químico Hacía mal Entonces te podías Morir si lo olías Aquí hay un aroma Fuerte Pero más que nada Huele como a Como a Wow Oí como un ruidito No crean Tengo miedo Pero bueno Ya estoy aquí adentro Voy a tomar A tomar Ventaja De que estoy aquí adentro Y seguir grabando Si no se me acaba La batería Porque esta batería No dura nada Para acá hay otra cueva Acá Miren No se si se alcanzan A ver allá arriba Se ve la La salida Estoy muy adentro Muy pero muy adentro Más bien hasta adentro Hasta el fondo Aquí hay más La cueva Wow Miren para allá No se si alcanzan A apreciar Pero arriba Se mira La salida Por eso es que Se siente muy frío Porque entra Hay entradas Y salidas De ventilación Del aire Entonces Se pone bien frío Ahora entiendo Porque muchos animales En el desierto Viven Abajo en cuevas Oh my gosh Siento como que Me va a salir Un murciélago O algo Como que quisiera verlo Con que no me Se me aviente Con que no se me aviente Sé que eso es el final De usted subir Por esta cueva Pero parece que Está un poquito difícil So regreso Por donde entré Mejor Para ver Y aquí Traigo paper spray Tengo un poco preparado Pero Para una serpiente El paper spray No me va a servir Para nada Eso es tal vez Como para una persona O algo Creo que voy a subir Por este lado Pero voy a subir Un poquito Nada más Para que aprecien Hasta donde estoy A ver si se alcanza A mirar Porque como les digo La cámara No tiene Night Vision Pero se alcanza A mirar la luz De lo Que llega allá Traigo mi lamparita Aquí A ver Que no los estoy Encandilando Lo siento Si los encandila Mil disculpas No traigo el equipo Correcto Solo encontré Esta lámpara Que tenía Cuando voy a acampar Uso esta Y dije Bueno me llevo esta Por si acaso La necesitaba Y aquí la necesité Y vamos aquí Voy a subir Por este lado Y por el otro lado más Porque también Se mira un poco Bueno Vamos a ver Hay mucha piedra Suelta aquí Como les digo Aquí excavaban Y explotaban Las cienas Para excavar Perdón Para extraer el oro La plata Y el oro Se me apagó la luz Está muy desvaladizo Porque la grava Está suelta Es peligroso Y Hasta ahorita no Y yo Compré Los Aush Pero Miren Se ve Hermoso Aquí Pero Hermoso Pero peligroso Hermoso Pero peligroso Vamos Bueno No se ve aquí Estamos Ya no A lo que sería Afuera Pero quiero ir más De este lado Para ver Que hay Que pasa Que es lo mismo Y Está Está Súper Frío No se puede Imaginar Pareciera Que no Pero Estas piedras Mantienen Mucho El frío Me siento Un poquito Con calor Porque como voy Subiendo Y disforzando Mi cuerpo Y como les digo Está un poquito Como que la garganta Me quiere Me quiero enfermar Un poquito Por eso traía lentes Porque me irritaba Un poquito El sol Me los quité Porque aquí No voy a entrar Con lentes Quería mirar Tener una visión Mejor Pero Vamos ya De salida A ver Que Encontramos Por este lado Y Estamos llegando Aquí al final O más bien A la entrada Como se puede decir Hay un cabinito Quiero seguir De este lado Wow Quisiera que pudieran Mirar Pero bueno Miren que bonito Se ve Alcanzan No se si se alcanzan A distinguir Pues si se alcanza A distinguir Un poquito peligroso Fique caídas Pero hay caminos Como que había Muchas cuevas Por donde Trataban Aquí un camino Voy a entrar Lo cual Se ve Que está Muy Peligroso Pero vamos a intentar Y Wow Aquí se mira Hermoso Mira A ver si alcanzan A mirar Pienso que se alcanza A ver Un poco Porque hay luz Del día Afuera Pero aquí adentro Está oscuro Por este lado Para allá abajo Hay un Se alcanza A ver un poco Ahí Bueno Allá Vamos a ver Regreso al carro Se terminó Travesía En las cuevas Donde hay Donde excavaron Oro, plata Y Oro, plata Y Cobre No sé Por donde salí Pero no estoy saliendo Por donde entré Vamos a ver Ah Interesante Estoy muy lejos Estoy cerca De donde mismo Es donde entré Salí de otro lugar Y Pues ya Terminamos Con esto Ahora vamos A ver Que más Encontramos Miren Esto es donde había entrado O sea Que me los muestro ¿Cómo se ve? Aquí es donde había entrado Aquí es donde Aquí es donde había entrado Bueno familia Muchas gracias Por haberme acompañado En esta aventura Yo me divertí muchísimo Espero que ustedes También Que disfruten el video Si les gustó Ya saben Si no Pues también Ya saben Pero bueno Viene la navidad Viene el año nuevo Les deseo que pasen Feliz navidad Con sus seres queridos Les deseo mucho Mucha felicidad Mucho amor Mucho cariño Mucho de todo Y claro Pues si viene dinero ¿Por qué no verdad? Pero bueno Espero No se les olvide Suscribirse Espero que les haya gustado El video A mi me encantó Estar con ustedes Familia Los quiero mucho Y nos vemos Para la próxima A la próxima A la próxima A la próxima Gracias.